Quiero ser tu canción 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 Cuando me anhelas, le pones alas a mis deseos, y me remites directo al cielo. Vientre con vientre, playa y arena, ola que abraza, sol que me quema, sin ti la vida, sabe a desgana, contigo todo. Y sin ti nada. Que triste fue decirnos adiós, cuando nos adorábamos más. Hasta la golondrina en mi cruz, presagiando el final. Que triste, luce todo sin ti, y los mares de las playas se van, se tiñen los colores de gris. Hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será, sin el lucero azul de tu ser. Hoy quiero saborear mi dolor, no pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió, para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Que triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Todos dicen que soy, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que soy, que siempre estoy hablando de ti. Y no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Que nos amemos, nos entreguemos, en el momento, que el tiempo afuera no corra más. Yo te propongo darte mi cuerpo, después de amar y mucho abrigo. Y más que todo, después de todo, brindarte a ti mi paz. Yo te propongo de madrugada, si estás cansada, darte mis brazos y en el abrazo, hacerte a ti dormir. Yo te propongo no hablar de nada, seguir muy juntos la misma senda. Y continuar, después de amar y continuar, después de amar, al amanecer. Al amanecer. Wanderlei, en el piano solo. Yo te propongo no hablar de nada. Yo te propongo no hablar de nada. Seguimos juntos la misma senda. Y continuar, después de amar, al amanecer. Yo te propongo no hablar de nada. Seguimos juntos la misma senda. Y continuar, después de amar, al amanecer. Al amanecer Tú y yo hemos pasado buenas y malas Y hemos caminado espalda a espalda Hemos saboreado dulces y amargas Y seguimos juntos, alma con alma Hoy nos ha tocado la de perder Hay que aceptarlo, no hay nada que hacer No te pongas triste, así es la vida Unas veces dan y otras nos quitan Se me parte el alma verte llorando No vale la pena y no es para tanto Ya sé que es difícil, que estás muy herida Pero así es la vida Tú y yo estamos juntos hasta en la sangre Y eso es lo más grande, pase lo que pase Si tú estás conmigo y yo estoy contigo Si quieres llorar, lloro contigo Si quieres sufrir, yo sufro contigo Pero hay un peligro, es que la vida pasa Ven, 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 dame la mano No sea que se vaya Se me parte el alma verte llorando Se me parte el alma verte llorando Se me parte el alma verte llorando Y eso es lo más grande, pase lo que pase Si tú estás conmigo y yo estoy contigo ¿Qué más queremos? Tú y yo hemos pasado, buenas y malas Y hemos caminado, espalda a espalda Hemos saboreado dulces y amargas Y seguimos juntos, alma con alma Y seguimos juntos, alma con alma Suscríbete si víteodamente Amor como el nuestro no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Tieno de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi amada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas contigo Digo que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Tieno de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi amada Por eso regreso borracho de angustia Tieno de besos y caricias mustiales Pero esta dormida no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás contigo Solo está mi amada Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo Y en la hora que estoy afligido volverte a oír De pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa Que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir Muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo Aprovecha tu tiempo, tú eres aún muy chiquillo A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar Tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Más luego despierto, tú eres aún muy chiquillo 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 Tengo a veces deseo al de ser nuevamente un chiquito El pequeño que tú todavía un tez que soy Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido Tú me dices aquello que yo necesito saber Lady love, abrázame fuerte, lady love Cuéntame un cuento, lady love Un beso otra vez, lady love Lady love, abrázame fuerte, lady love Llévame a casa, lady love Cuéntame un cuento, lady love Lady love, abrázame fuerte, lady love Lady love, abrázame fuerte, lady love Regresa a mí No me dejes tan solo No me vuelvas la cara después de que todo te di Regresa a mí Regresa a mí Golondrina viajera Nunca más hallarás el calor Que tú encuentras en mí Mañana Cuando estés ya cansada De tanto Por el mundo corre Regresa a mí Que te estoy esperando Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos sin ti Mañana Mañana Cuando estés ya cansada De tanto Por el mundo corre Regresa a mí Regresa a mí Que te estoy esperando Con los brazos abiertos Que están casi muertos sin ti Regresa a mí Regresa a mí Si me dejas ahora No seré capaz De sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz Y se volverás en ti Me alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes de un poema Eres tú Eres tú que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú que la hombre tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Si me dejas ahora Mi espíritu Se irá Tras de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y quicote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora me dejas Como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso Entre las redes De un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Quien aún me tiene enamorado Eres tú Solo tú Eres tú Solo tú Y cuando estoy aquí Yo vivo este gran momento Mirándote así Tantas emociones siento Con tantas ya vividas Son momentos que no olvides Detalles de una vida Historias que yo aquí conté Amigos Amigos yo gané Tristezas yo sentí Partiendo Y a veces conseguí Mi llanto disfrazar Sonido Sonido Conozco el amor Lo que me puede dar A veces sufrir Y no dejo de amar Y si lloré o si creí Lo importante es que emociones viví Tantas ya vividas Momentos que no olvidaré Momentos que no olvidaré Nuevas emociones Nuevas emociones Nuevas emociones siento Nuevas emociones siento Sonido 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 poder Quiero que esta noche sea diferente Arréglate un poquito y vamos por ahí Algo está pasándonos mi amor Nunca tengo tiempo para ti Ya que nuestro amor se ha ido aburriendo Para ti los días son igual Siempre con los niños y el hogar Y yo que me olvido de decir Que te amo y jamás voy a cambiar Que me gustas cada día un poco más Pues vivo enamorado de verdad Y te amo y para mí no hay nadie más Quiero que esta noche sea diferente Iremos al teatro y luego a bailar Y caminaremos por ahí Y nos besaremos por ahí Y seremos dos enamorados Y te miraré y me mirarás Y te hablaré y me hablarás Y nos volveremos a encontrar Pues te amo y jamás voy a cambiar Y me gustas cada día un poco más Pues vivo enamorado de verdad Y te amo y para mí no hay nadie más Y te amo y para mí no hay nadie más Y te amo y para mí no hay nadie más Y te amo y para mí no hay nadie más Y te amo y para mí no hay nadie más Ya lo pasado pasado No me interesa Y te amo y para mí no hay nadie más Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé Amo y me amas, ya nunca más estaré, solo y triste otra vez, el ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Hoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Ya no olvidé. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. Vivo enamorado, hoy me he enamorado, qué feliz estoy. Hoy, ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Acaríciame el sueño y el suave murmullo. De tu suspirar, cómo ríe la vida, si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo, de tu risa debe, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Y si es mío el sueño y el sueño y el sueño y el sueño. Se vestirá de fiesta, con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las montanas, se contarán tu amor. La noche, la noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán ido tu pedo. La noche, la noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas, nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, harán ido tu pedo. ¡Adiós! Sierna que curiosa, de la compañera que eres mi. Con suerte, en tu vida. ¡Bravo! Sacúdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies Y olvida lo que existe afuera, cierra tus ojos color de miel Dame, dame de ti, toma, toma de mí No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin Fuera ya no llueve amor, aquí somos uno, tú y yo El ruido de la lluvia cambia por el dictamen de mi reloj Corramos son las nueve amor, pelos todos enredos Los dos miramos al espejo y un beso tierno marca el adiós Te vas, te vas de mí, desde una esquina te veo partir No temas lo que venga tú, no eres un rato que pase así Tú eres lo que yo pretendo, que vea mis días llegar al fin Pues está lloviendo amor, aquí nos sopla el viento, ven Quemos que transcurra el tiempo, en el reloj, marcan las seis Sacúdete de ese miedo que te hace temblar hasta los pies ¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no, no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado Quizás desde dormido, a la sombra de un olvido Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? Cuando volverá, puede que no vuelvan jamás Quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado, a la puerta del pasado Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Tan lejano como el tiempo, y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor 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 No ganas de intentarte Y olvidarte Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños que los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu muerte Y eso es de trajeza de dos mil La culpa es tuya El ruido enloquece Dope su alto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas Acordarte Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Como yo te leo Pero yo dudo Yo dudo Que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esta hora tú vas Acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir te buscas A mi retrato De tu cuarto Mas esta moldura La noche envuelta en la vida Pero yo te abandono Y en esta hora No dit trifone No dirá nada En este momento, você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que estos detalles Lançam nunca Una longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim No ganas de encantar El olvidarme Durante muito, muito tempo de vida Eu vou viver No ganas de encantar El olvidarme No 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 Gracias por ver el video. Pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere, la pena y el abandono son tu triste compañía, pueblo mío te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana será, y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos. Y los otros partirán después que yo, lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida y tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho, no sé nada, ya mañana se sabrá, y será, será lo que será. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi amor primero. Amor, te lo prometo, amor, amor, te lo prometo, como y cuando yo no sé, mas sé tan solo que regresaré. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mi vida, qué será, en la noche mi guitarra dulcemente sonará, Y una niña de mi pueblo, soñará. Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi vida, Amor mío, me llevo tu sonrisa, que fue la fuente de mi vida, que fue la fuente de mi vida, Amor mío, me llevo tu sonrisa. porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que difícil que podamos entendernos. He renunciado a ti, como lo hace el mendigo, ante el juguete caro que llevaría su hijo, como las aves a las estrellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre tú y yo, imposible que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se borran con el viento, porque es tanta la distancia entre los dos, que difícil que podamos entendernos. Você foi o maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive, o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. É por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria, que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo, que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida. Você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Me esqueci de tentar te esquecer. Resolvi te querer porque... Decidi te lembrar quantas vezes eu tenha vontade sem nada perder. Você foi toda felicidade. Você foi a maldade que só me fez bem. Você foi a maldade que só me fez bem. Das lembranças que eu trago na vida. Das lembranças que eu trago na vida. Você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim, sinto você bem perto de mim, outra vez. Eu sempre digo que ninguém vive uma situação dessa sozinho. Sempre que alguém vive uma situação dessa, o vizinho vive, o cara do lado, o cara da outra rua, do outro país até. Quando alguém canta essa canção junto comigo, eu tenho quase certeza que alguém nessa plateia está vivendo, já viveu. Quem sabe, não precisa levantar a mão não, porque eu não quero entregar a ninguém. É, eu não quero entregar a ninguém, mas com certeza já viveu uma situação como essa. O amor às vezes rima com dor. Que pena. Não devia ser assim. Mas, já que é assim, vamos terminar essa canção juntos. Tem que tomar fôlego, senão o cara não aguenta. É... Sinto você bem perto de mim outra vez. ¡Gracias! No te quepa duda, sabes y es cierto Que como a ti amas nadie, jamás amé Que te entregué completos mis sentimientos Y que fui siempre tuyo, eso lo sé Que no te quepa duda, antes de irme Porque tú así lo quieres, y yo sé por qué Pero no tienes alma para decirme Y yo de ningún modo me quedaré Permite que me vayas, no digas nada Guardemos el recuerdo de lo que fue Y cuando te pregunten por mí les dices Que con otro cariño eché raíces Aunque en el fondo sepas que mentiré Diles que en otro cielo yo habría mis alas Y que en brazos ajenos yo me he enredado Que mientras tú me amabas, yo te olvidé Por favor no les digas Que me engañaste Que me engañaste No se te ocurra nunca Decirles que Miraste Miraste en otros ojos Y te quedaste Y te quedaste No les cuentes tampoco Lo que lloré Permite que me vayas No digas nada No digas nada Guardemos el recuerdo De lo que fue Y cuando te pregunten por mí les dices Que con otro cariño eché raíces Aunque en el fondo sepas que mentiré Diles que en otro cielo yo abría mis alas Y que en brazos ajenos yo me enredaba Que mientras tú me amabas Yo te olvidé Dile a quien te pregunte No digas nada Casi todos sabemos que Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir Querer es gozar El que ama pretende servir Y nunca sufrir El que ama su vida la paz Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir Y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar El que de pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero pocos sabemos amar El amor es el cielo y la luz El amor es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz Es deseo fugaz El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos que no Pero pocos sabemos amar Y el que ama no puede pensar El que ama no puede pensar Todo lo da Todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar Y nunca llorar Y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar A más Nada Lo hieras ya más a mi amor No juegues con mis sentimientos Tú sabes lo que por ti siento, lo que llevo dentro de mi corazón Me embrujas al mirarme yo, no sé qué hacer si no te tengo No abuses de lo que te quiero, lo que yo daría por ser tu calor No atentes con mi voluntad, no pruebes para ver qué intento No pretendas de mí un momento, yo no soy el rato de pasar nomás ¿Te quedas junto a mí o te vas? De lo que te sobra no quiero Ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada por mitad Y no me vengas por favor, diciendo que hay que darnos tiempo Amarse no es cuestión de tiempo, sientes o no sientes, eso es el amor No intentes con mi voluntad, ni pruebes para ver qué intento No pretendas de mí un momento, yo no soy el rato de pasar nomás ¿Te quedas junto a mí o te vas? De lo que te sobra no quiero Ya sabes que por ti me muero, pero todo entero, nada por mitad No pretendas de mí o te vas? De lo que te sobra no quiero Yo no sé qué le ha pasado, que la encuentro sensativa Ante todo indiferente, preocupada y distraída Si la miró fijamente, no sostiene la mirada Como si te viera a hacerse por sus ojos de la cara Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y en mis brazos, esta inquieta, una excusa tiene siempre Cuando quiero retenerla Ya son muchas ocasiones, ya son muchas ocasiones que al querer Decir mi nombre, insegura, titufea Y mis sueños, me los rompe Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá podido darle más amor Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien me habrá borrado de su corazón Y quien puede ser, si es que no soy yo, quien habrá borrado de su corazón amor Puede ser, puede ser Puede ser que me muera mañana, puede ser porque no, mi vida no es comprada. Es por eso que quiero abrazarte en silencio y besarte y morderte por si ya no hay mañana. Puede ser, puede ser que de pronto mis ojos no se vuelvan a abrir y se queden deseosos. Es por eso que quiero ver muy bien las estrellas por si no vuelvo a verlas y me quedo en tinieblas. Puede ser, puede ser que mis manos un día no se abran para darte lo que yo tengo en ellas. Puede ser, puede ser que mi boca se quede sin poderse entregar en mil besos un día. Es por eso que gasto en tu boca la mía por si acaso mañana se me escapa la vida. Puede ser, puede ser, uno no sabe nada, que un día de estos mi vida quede quieta y ajada. Es por eso que quiero en un trago de vino por todo lo que somos brindar feliz contigo. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, tal vez no pase nada y me muera de viejo junto a ti en mi cama. Más como no lo sé, es mejor desde ahora que te abrace feliz por si acaso me toca. Volveré de nuevo a pisar en tu asfalto Donde tantos, los unos por verse felices llegando y los otros por irse el adiós dibujando. Volveré de nuevo a pisar el recuerdo, aquel cuando niño te dejé llorando Y el rostro de madre sufriendo en silencio será de alegría por verme llegando. Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando cuándo nos veremos Y aquella pregunta sigue en el espacio Volveré de nuevo a mirar el pañuelo Que de tan lejano se volvió pequeño Temblando en la mano de aquel primer sueño De aquel primer llanto de mi amor primero Volveré de nuevo viejo andén querido Cuando de sorpresa me inventa un regreso Y sonreiremos porque al fin los años Como viejos amantes Volverán a verlos Volveré de nuevo a esparcir mi nostalgia Donde mis amigos un día me llevaron Siempre preguntando cuándo nos veremos Y aquella pregunta sigue en el espacio Audio jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.